Este fin de semana las redes sociales alborotaron luego de que María Emilia Ceballos hiciera fuertes declaraciones en contra de un reality de competencia. Todo eso en una entrevista con Catrina Tala. Alborotaste el avispero con una entrevista que le diste a Catrina Tala en donde hablaba de los realities de competencia. Nunca me gusta decir que me arrepiento de algo, pero si te voy a decir que si hubiera podido no hacerlo, no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho. O si hubiera podido elegir otro reality, no hubiese elegido otro. Yo respeto mucho a la gente humana, a la gente que no se olvida de que somos humanos. Entonces yo ahora estoy yendo de invitada, de como jurado, a otro reality de competencia en el que me siento muy bien. Porque gente humana, gente con la que cuidan a sus participantes, que realmente los quieren, no hay gente que les dice, eres lo mejor y atrás, destruyanla, destruyanla. Yo también mencionaba que el productor que estaba en ese momento, o que está todavía, te confundió con una prostituta. No me confundió. En un video en vivo que yo estaba haciendo con una amiga, dijo, esa es la más de todas. Lo volvió a hacer en una publicación en Instagram, en una foto. Me comentó, no voy a decir la palabra, no era prostituta, pero era otra más fuerte. Gracias. 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 Gracias.